Siete de la mañana con 57 minutos y Tránsito realiza operativos de control de los vehículos. Edmundo Gutiérrez en vivo, más información. Valentina, buenos días. Nos encontramos nosotros en la segundo anillo, mejor dicho, de la avenida Tres Pasos al Frente, donde la unidad de tránsito junto con algunos servidores de Univida se encuentran realizando los controles respectivos para quienes circulan sin SOAD y también sin la inspección técnica vehicular. Se encuentra con nosotros el Coronel Carlos Fernández, que nos va a brindar más detalles como director departamental de la unidad de tránsito. Coronel, buenos días. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando? Buenos días. Bueno, en este momento, como usted lo ha dicho, estamos controlando el SOAD para los vehículos, asimismo la inspección técnica vehicular. En cuanto al SOAD, vehículo que no ha adquirido este seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, estamos deteniendo acá en el lugar hasta que adquiera, compra su SOAD. Acá mismo tenemos los funcionarios de la empresa de seguros Univida, quienes son los que les están vendiendo. En este caso, ¿cuántas personas ya se han encontrado, ya han sido retenidas por no portar el SOAD o la inspección técnica? Hemos tenido varios, pero que ya han adquirido y han procedido a retirarse porque lo adquirieron su SOAD. ¿Se les cobra alguna multa? No, no hay ninguna multa. Solamente es que adquieran su SOAD para que puedan estar en regla. ¿Con relación a la inspección técnica? De la misma manera. En este caso, bueno, ¿hasta qué hora se realizará este operativo? ¿Van a ser paulatinamente en otros puntos también? Sí, lo estamos haciendo por unos 40 minutos y ya vamos a concluir. De la misma manera se va a hacer en otras zonas de la ciudad de Santa Cruz, en otras avenidas. Posteriormente a esto, inmediatamente que concluyamos, vamos a trabajar con el tema de control integral, en el tema de revisar, hacer la revisión de que los vehículos se encuentran con placas de circulación que estén los conductores con su cinturón de seguridad. Y todas las normas que establece el código de tránsito y su reglamento, cómo tienen que circular los conductores con sus vehículos. Perfecto, estas son las palabras del coronel Carlos Fernández, director departamental de tránsito, a quien le damos las gracias por el informe que nos ha brindado. Como podemos ver en este momento en las imágenes, este es el respectivo trabajo que se está realizando para poder adquirir el SOAD en caso de que usted no lo tenga. Solo hay que pagar el valor del seguro y la viñeta que se tenía de anteriores gestiones todavía continuará vigente en caso de que usted la renueve. Bueno, Valentina, este es el trabajo, como ya le mencionábamos, que realiza Univida junto con los efectivos de tránsito en el segundo anillo de la avenida Tres Pasos al Frente. Retornamos a Estudios. Gracias Edmundo, estaremos más atentos, estaremos atentos para más información.